Superstar Superstar Yeah Superstar 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 Yeah Yo 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 Este Es de alegría, aventura y emoción Esto es carnaval, es una pasión Cuando hay guaychú, es bota, ya no hay tristeza aquí Esto es carnaval, es marí, marí Friquia, Friquia, Friquia Símbolo de libertad Aprisionada fue Una señal mandó Que el arco iris llevó Aprisionada fue Una señal mandó Que el arco iris llevó Ahí es Supermarimar Al enemigo derrotó El bien intera Sobre el mar Está de vuelta El carnaval Marimaría Esta noche demostró Que soy la superestrella Y a la que te iluminó Marimaría Simbón del carnaval La que acabó para este En esta fiesta universal Superstar 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 Sí Es Marimaría la Superstar 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 Sí Es Marimaría la Superstar Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Julio de la Superstar Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Es tiempo de alegría, aventura y emoción Esto es carnaval Es una pasión Boale, pa'y chú, es cuata.. Ya no hay tristeza aquí Esto es carnaval Es Marimaría Fija, 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 símbolo de libertad, aprisionada fue, una señal mandó, que la coirió y llegó. Fija, 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 símbolo de libertad, aprisionada fue, una señal mandó, que la coirió y llegó. Ahí el super marimán, alegría y poderoso, que el interés por el mar, está de vuelta el carnaval. Marimari, esta noche demostró, resulta su primera estrella y a la gente iluminó. Marimari, simbolo del carnaval, acabó con la tristeza en esta fiesta universal. Superstar, yeah, Superstar, sí, es marimari la supe, supe. Superstar, yeah, Superstar, sí, es marimari la supe. Yo, 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 yo. Ye, la, 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 la